Mi vida buena encarada, si tú no estás a mi lado, si tú no estás aquí, hola, mi amor, vamos ahí, Eduardo Miguel, saludos, 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 vamos ahí, las manos arriba, los brazos arriba, roe, como dicen señores, vamos, las gelas arriba, las gelas arriba, roe, vamos ahí, Eduardo Miguel, a ver lo mandamos ya, mi vida buena encarada, si tú no estás aquí, hola, mi amor, vamos ahí, Eduardo Miguel, saludos, 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 saludos. Ahora cédulo, para cédulo, para cédulo, doña, tu pode ser roso, pero te has salido, por todo, te has salido, por todo, todo, con este崗ado, Cuidado, vale, no cambiamos Tus manos las a mi lado ¡Bravo, finalito! Oye, máxima Máxima, máxima ¡Oye! Cuéntenos los corazones enamorados Los corazones ilusionados Como dice, como dice, señores Y ahora, oye Las manos arriba Los brazos arriba ¡Uy! ¡Oye! ¡Vamos, dice, a ver! ¡Ay! La chela se rira Cerveza se rira ¡Uy! ¡Oye, a ver! ¡Y ahora, oye! ¡Mi vida no va a dejar! ¡Vamos, dice, a ver! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Si tú no estás ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver, por aquí lo cantamos ahora, chicos! ¡Hace que quiten la vida! ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver, por aquí lo cantamos ahora, chicos! 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 ¡Los hermanos Miguele! ¡Las manos arriba, señores! En la 12 y el 15 estamos en la selva peruana ¡Las manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los cantamos ahí y le bailamos! ¡Las cenboards arriba! ¡Los regresan arriba! ¡Los están en la selva peruana! Viperma, acuérdate nuestro ¡Los文 сделали aquí! ¡Los vemos! ¡En el sauve__la ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Adiós! ¡Vamos ahí! ¿Cómo dicen? El 6 de septiembre Estamos allá junto Junto a Janina Lisandiana Rico La chiquita del amor Para cantar, para bailar De hoy día los séptimos ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres verme sufrir? ¡Yo voy a sufrir! Me sugeres tú Pero no podrás ¡Vamos! ¿Quieres verme sufrir? ¡Yo voy a sufrir! Me sugeres tú Pero no podrás ¡Vamos! 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 No podrás ¡Volvete! Pero no podrás ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Volvete, blusa, 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 blusa Eduardo En 31 No! En 32 ¡Frecha! En 30 de septiembre Volvemos Sintercasa Siciembre Abre dónde En 30 de septiembre Volvemos ¿Quieres verme con tu corazón? 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 Soy cristal, me sigo, me sigo, me sigo, me sigo, me sigo. Soy cristal, me sigo, me sigo. Soy cristal, me sigo, me sigo.